Enero Jesús María cantará Cantores que van queriendo serenatear Jesús María cantará Los reyes vendrán para el festival Sembrando el amor, regando la paz Y un cielo cantor diez noches alumbrará Jesús María cantará Y un cielo cantor diez noches alumbrará Jesús María cantará A Jesús María no lo voy a olvidar Toma, canto, baile y un traguito de más Y unos ojos grandes que me quieren vialar Y en una guitarra una esperanza más Cuando un tomador escuche copiar Jesús María cantará Un buen cordobés vendrá a festejar Y un gringo de ley lo recibirá Carolla pondrá un vino de su panal Jesús María cantará Carolla pondrá un vino de su panal Jesús María cantará Los niños de hoy ya no olvidarán La herencia de amor que el pueblo les da Y un día serán los hombres del festival Jesús María cantará Y un día serán los hombres del festival Jesús María cantará A Jesús María no lo voy a olvidar Toma, canto, danza y un traguito de más Y unos ojos grandes que me quieren vialar Y en una guitarra una esperanza más Cuando un tomador escuche copiar Jesús María cantará ¡Viva la actividad! ¡Viva la actividad! Todas las calles mujeres ¡Viva la actividad! ¡Viva la actividad! ¡Viva la actividad! Gracias.